Mi negra viene a bailar la cumbia barulera Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Báilala que báilala, báilala mi negra Goza que gózala, báilala mi negra Báilala que báilala, báilala mi negra Goza que gózala, báilala mi negra Báilala que báilala, báilala mi negra Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Báilala que báilala, báilala mi negra Goza que gózala, báilala mi negra Báilala que báilala, báilala mi negra Goza que gózala, báilala mi negra Mi negra viene a bailar la cumbia barulera Tiene sabrosura, la cumbia barulera Tiene sabrosura, la cumbia barulera Báilala mi negra, báilala mi negra Báilala mi negra Goza que gózala, báilala mi negra ¡Chale! Cuando llueve la sacudeme el vino La la pena cuando llueve la sacudeme el vino La la pena porque llueve la sacudeme el vino No se pierde la cara porque llueve la sacudeme el vino Baila que bailala, goza que gozala Baila mi negra, goza que gozala ¡Chale, Vector! ¡Vamos, Vector! ¡Gracias! ¡Gracias! Bernal La trompeta and the first trumpet Mr. John England Fischer and the electric guitar from Vancouver, Washington Mr. Scott Van Dyke from Pennsylvania and the trumpet the king of the lions Mr. Fischer lions and the drums our youngest player in the band Cordia Gachiola on the drums our main guy on the trombone the guy full of energy they call him Dr. Chuck Joe Chris on the saxophone from Wisconsin United States Mr. Buddy the gang keeper and I am the Rafa de Alaska and they are the peli sketch band peligrosos and they are the other they say that they are the and they say they are the people they are the people they are the ¡Gracias! Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que dejé de quererte No tengas duda de mí Porque si es siempre fui Y no quiero perderte Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que dejé de quererte No tengas duda de mí Porque si es siempre fui Y no quiero perderte Y si el destino me lleva A buscar otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me da Amición de quererte No tengas duda de mí Porque si es siempre fui Y no quiero perderte Si te quiero de verdad Por eso es que me da Amición de quererte Amición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Y si el destino me lleva Y si el destino me lleva A buscar otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Si te quiero de verdad Por eso es que me da Amición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Junta Junta Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta el guate Que ni el ron Ahora mismo la voy a llevar En su bohío donando maíz Cuando me muevo Me voy al galón Y cuando vuelva Se acabó el galón Desde el día en que nos casamos Hasta la fe ya trabajando estoy No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta el guate Que ni el ron Ahora mismo la voy a llevar En su bohío moliendo café Me voy pa'l pueblo A tomarme un galón Y cuando vuelva Se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Música Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Música Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Faltas promesas de amor, I love you so much Nos dejaron de ilusión En tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Música Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Faltas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Música 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 Eres muy bonita pero mentirosa Engañas a los hombres siempre con mentiras con mentiras mentirosa Eres muy bonita pero mentirosa Engañas a los hombres siempre con mentiras con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Música Eres muy bonita pero mentirosa Engañas a los hombres siempre con mentiras con mentiras mentirosa Eres muy bonita pero mentirosa Engañas a los hombres siempre con mentiras con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Hit me Chávala Música Quiero hablar contigo como un amigo Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte mis alegrías y mis quebrantos Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Quiero hablar contigo como un amante Si te ofrece un amante Música Este es la cuña bonita Vamos todos a gozar Este es la cuña bonita Vamos todos a gozar Un pasito para adelante Un pasito para atrás De ladito de ladito media vuelta para atrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás De ladito de ladito Vamos todos a gozar Esto es la cumbia bonita Vamos todos a gozar Esto es la cumbia bonita Vamos todos a bailar Un pasito para adelante Un pasito para atrás De la mitad de la mitad Media vuelta para atrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás De la mitad de la mitad Media vuelta para atrás Este es la cumbia bonita Vamos todos a gozar Este es la cumbia bonita Vamos todos a bailar Un pasito para adelante Un pasito para atrás De la mitad de la mitad Media vuelta para atrás Un pasito para atrás De la mitad 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz